Los hijos de reyes Leyendas que dejo de diluirse con el tiempo Se ven acrecentadas con la llegada de nueva gente Y de nuevas religiones Si están las cosas La guerra lista y la muerte de mi lado Los perros bravos Capiche, guerra lista Si mi debilidad es tu fortaleza Entonces tu fortaleza será mi abstinencia Sentencia de tus palabras efímeras Frustración de idiotas que no tienen capacidad Sin piedad presionaré hasta lograr Asfixiar, inteligencia versus ignorancia Somos la resistencia Damos calma y aguante, tranquilidad a tu conciencia Explícita es mi ciencia, mi esencia infinita El pueblo es unión, sublevación contra el sistema Disciplina interna, personal, punto de consigna Soy un águila real mexicana Sé bien que causo envidia de tus deseos La fatiga y en tu rostro esos labios que eran los que yo amaba Son muchas noches ya Arrastrándome en banquetas Frente al espejo encuentro un reto nuevo Base valor de una perla, letras de amante En bruto le amas que echarle huevos Honorable hip hop certero y colérico Un poco alcohólico y con el toque místico Tocarme es algo utópico Besarme es algo etérico Más verde que un perigo Y donde quiera que vaya yo soy Y con el hip hop como aliado No hay enemigo digno Poder del micro atino Fucking fenómeno La guerra lista y la muerte de mi lado Siempre gritándole al mundo Que soy un ángel desconsolado Y ya no tengo miedo Mantén siempre tus sueños Y levántanos del piso Aviso, sí, sí En tu actitud está el reflejo En tu hogar el espejo Y esa venda en tus ojos Me cagué en el hecho de sentirme un despojo Estaba confundido Estaba mareado Sometido por información errónea De falsos amigos Ahora despacio arrojo versos Pagando el precio de mis actos La única manera de parar un tren descarrilado Es con fe y amor Con mucha fe y amor Sacar todo el dolor que tenga su momento Y soltar lo que se fusione con el viento Su atención por favor Damas y caballeros Esto es un asalto Todo el mundo Levánteme las manos Y entregue su calor Levánteme las manos Estamos a favor de un sentimiento La guerra lista y la muerte de mi lado One love Nosotros somos hip hop Solo mediante el rap Se eleva el murciélago Prestigio es lo que busco Te regalos todos discos El constructor más grande del mundo antiguo Trayendo de vuelta la conciencia del cerebro derecho Prestigio es lo que busco Con fe y amor Somos gente humilde De la calle vino el son Me expliqué bien De la calle vino el son Dijos lo que busco Con fe y amor Somos gente humilde De la calle vino el son ¿Entiendes o no? Gente humilde de corazón De la calle vino el son Más hechos y menos palabras Cabrón De la calle One love Así es Ese son de calle Ese son de calle Gracias a ustedes carnales Gracias a ustedes